La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL firmó la orden de inicio de lo que será el nuevo proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la isla de Ometepe, el que estará beneficiando a toda la población isleña. El día de hoy ENACAL está haciendo entrega de sitio para la construcción de las redes de agua potable para las localidades de Altagrassi y Moyogalpa. Los alcances que se vienen con este proyecto, con esta obra, son alrededor de 73 kilómetros de redes de agua potable para las dos localidades. Además de eso, se van a construir en las dos ciudades 22 unidades de operación y control que van a permitir suministrar el agua de una manera continua a cada una de las familias de la isla de Ometepe. La inversión de este proyecto es 250.6 millones de Córdoba. El proyecto tendrá una duración de 12 meses, lo que estará beneficiando a la población con el servicio de calidad a 24 horas del día. Asimismo, se va a llevar cobertura del 100% de agua potable a 8.242 familias de Altagrassi y Moyogalpa, aproximadamente 44.959 protagonistas de la isla de Ometepe. Se van a hacer conexiones domiciliares para alcanzar el 100% de cobertura en los dos municipios. Es importante señalar que durante la ejecución y construcción se estarán empleando a más de 200 personas, aportando de esta manera a la economía local. Cictocarmona Multinoticias